Casa para la renta, tres cuartos, dos baños, dos garajes, agua en la ciudad, cerca al Publi, cerca a Volma, cerca a la 45, es la 41, muy bonita. Aquí tiene un recibidor. Esta es la cocina con todos los electrodomésticos, cocina, lavada. Esta es una sala comedor, tiene lavadora secadora, lavadora secadora. Aquí está una sala comedor con su ventilador, este es un den, tiene un canal que sale al mar, puede tener un barco. Esta es la cocina, tiene garaje doble eléctrico. Este es el garaje doble, un garaje doble. Tiene cómodas herramientas. Este es el garaje doble. Aquí está la sala, sala comedor. Tiene aquí vista a la salida del muelle para el canal. Aquí tenemos la pieza principal. Y este es el baño de la pieza principal. El baño de la pieza principal. Tiene dos closers. Este es el baño con la bañera, con el sanitario. Y aquí tenemos las otras dos piezas con el otro baño. Entonces esta casa es de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Estamos pidiendo mil dólares por la renta. Este es el otro baño. Este es el otro baño. Y aquí está la otra pieza. Esta es la tercera pieza. Entonces son tres cuartos, dos baños, dos garajes. Se está pidiendo mil dólares de renta. Está cerca a la 45, cerca a la 41, cerca a la públis. Y aquí está el canal. Esta es la parte de atrás de la casa. La casa está completamente cercada. Puede tener algún perro pequeño. Y este es el canal que salía al mar. Este canal salía al Golfo de México, o al río Carlos Ajache, que salía al mar. Usted puede tener un barco y salir aquí el mar con esta casa. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. O llamar al Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Muchas gracias.